Es necesario plantear tres o cuatro ejes que son fundamentales. Que es una, la industrialización, que la acabo de mencionar. Otro es el desarrollo turístico, que es central, y que tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Y el otro tema central para nosotros es la educación. El otro tema central y ahí en donde participan los principales protagonistas de la provincia de Norquete. Que son los niños, que son los jóvenes. El futuro de la provincia de Norquete está de la mano de los jóvenes. De la mano de ustedes, de los jóvenes que tienen que trabajar, que tienen que estudiar. Y que tienen que llevar a esta provincia al futuro, al primer mundo, al desarrollo. No tiene otro destino que no sea el primer mundo de esta provincia. Cuando nosotros hacemos que tenemos que discutir la educación, tenemos que discutirla en serio, sin miedos. Sé que algunos se van a enojar. Se van a enojar porque tenemos muchos problemas y nos tenemos que acercarnos como sociedad. Y primero como gobierno. No puede haber clases día por medio, cada tres días o una vez por semana. Nos tiene que dar vergüenza que haya clases una vez por semana. Vergüenza nos tiene que dar como neuquinos. Tenemos que replantearnos esa situación. Tenemos que discutir una nueva currícula más moderna, que está a la altura de lo que nosotros necesitamos como sociedad. Tenemos que discutir una universidad que no solamente sea por años de Neuquén, que es una universidad federal que llegue a cada rincón de la provincia, al norte, al sur, al centro. Una universidad que le dé oportunidades para que no hagan jóvenes de primera y jóvenes de segunda. Eso es lo que nosotros necesitamos. El futuro, compañeros, amigos, amigas, está en la mano de los jóvenes. En la mano de las jóvenes tenemos que depositar el futuro en la provincia de Neuquén, con trabajo, con estudio y con desarrollo. Muchas gracias. A trabajar y a trabajar. Muchas gracias.